el rey del porro él llegó aquí a Bogotá él se empató aquí con los grandes músicos de la época Alex Tobar, Milciades Garavito Willer y bueno él estuvo también un paso muy corto con la orquesta Atlántico Jazz Band la emisora Atlántico Jazz Band en Barranquilla bueno, en todo caso él compuso un porro que le llamó Micaela, vamos a interpretarlo maestro Ronnie, a ver amigos lo que estamos haciendo este ejercicio es contarles que Colón tanto los compositores los cantantes agrupaciones colombianas también hicieron un gran aporte para enriquecer la música cubana o sea, la música antillana cierto entonces, vamos a interpretar un fragmento de un porro que lleva por título Micaela maestro, José, usted nos dijo que este porro lo grabaron en 1945 44 44 44 dice la versión escrita 44 1944 ok, un texto de quien escribió eso el texto donde sacamos esta fuente no, no, eso está en un disco si quieres se lo traigo bueno, entonces amigos, miren un año menos 1944 entonces, en esa época Luis Carlos Meyer estuvo aquí en Bogotá bueno, si la sonora matancera de Cuba grabó en 1944 el porro titulado Micaela tuvo que ser que él lo lo compuso antes o lo grabó porque él yo sé que él lo grabó en México con la orquesta de Rafael de Paz ¿cierto? sí es una hipótesis que se me ocurre a mí que de pronto él lo pudo haber cantado con la orquesta emisora Atlántico Jazz Band y de pronto en Cuba lo tomaron ese número y lo grabaron es posible, ¿no? bueno, estamos especulando un poco pero estamos haciendo aquí hipótesis teorías en fin bueno, vamos a interpretar un fragmentico de Micaela pero al estilo de la sonora la sonora lo que tocaba era huarachas y bueno hubo otro estilo que le llamaron ¿qué? el Elolay ¿cómo era eso? es en Puerto Rico, ¿no? el Elolay pero sí eso tiene más de 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 Borinquen y ellos también cogieron algunos algunos temas donde se destaca mucho ese compás del CEN cerro tiquin tiquitin tiquin tiquitin sí entonces eso es lo que te puedo decir Maestro José siempre ha habido en el ambiente un comentario ahí todo chistoso que le pregunté no sé si era el de la guitarra Rogelio que le decían oye oye eso que es no que eso es un porro ah que el marido de la porra ¿cómo es eso? cuéntenos ¿cómo es eso? sí cuando Nelson Pinedo dice que va a grabar se va a grabar el ermitaño ¿y eso qué es? eso es un porro eso de porro ¿qué es? si no es un ritmo colombiano no ellos mamando gallo dicen no es que el porro tiene que ser ese ese porro tiene que ser el marido de la porra ¿no? entonces ellos aparecen esto sucede en el año de 1954 y 10 años antes ya habían grabado Micaela ¿y qué dice? ¿qué ritmo le ponen a Micaela? dice exactamente en el disco porro colombiano entonces si 10 años antes ya ellos habían grabado ¿por qué no hicieron ninguna crítica de porro y lo vienen a hacer cuando Nelson Pinedo va a cantar su primer número que es el ermitaño inclusive dos años antes 1952 lo había había grabado un porro Olga Chorins y Tony Álvarez con la sonora matancera de nombre dulce Linda Caleña así pues que con esas dos referencias ¿por qué vienen a decir posiblemente que ellos desconocen el porro? ya sabían que era un porro y ya la sonora matancera se había se había enfrentado a dos porros inclusive hay un tema que se llama déjala dar contra el suelo es decir refiriéndose a la mucra mamá no puedo con ella es que no puedo con ella canta Daniel Santos eso lo graba la sonora matancera es que no puedo con ella entonces bueno amigos miren todas estas joyas perdidas que tenemos en la música del Caribe etcétera maestro Rosny que tal si hacemos aquí un fragmentico cantemos entonces Micaela para recordar al rey del porro Luis Carlos Meyer y caer a la muerte yo no quiero ya me quiere muy bien loco para su modo de bailar y ya dice que me vaya la parranda que me haga lo que yo quiera y que me vaya a parrear y eso sí que te da suave que te suave y eso sí que te da suave que te suave oiga compa como es un porro para bailar con mi cadera oiga compa como es un porro vaya voy a aprovechar aquí amigos para hablar de unos asuntos técnicos el bajo el bajo que tocan las orquestas en el Caribe en el Gran Caribe el Gran Caribe comprende las islas mayores y menores y aquí en Colombia nosotros somos un país caribe recordemos que en Colombia tenemos Barranquilla Santa Marta Cartagena Riguacha Puertos Marítimos bueno esta música de Cuba nos influenció nosotros en el bajo esto se llama líneas de bajo entonces un bajo que se acomodó a nuestra cumbia y a nuestro porro entonces lo que los músicos llamamos una blanca y dos negras ¿qué quiere decir eso? cun quincum cun quincum cun quincum ese tipo de bajo o sea por ejemplo por ejemplo yo estoy en do los bajistas hacen voy a hacer la fundamental la quinta y la octava o la tercera también por ejemplo eso es un bajo muy sencillo entonces ese bajo se aplica en la música lo que llaman aquí ahora tropical digamos bailable pero las líneas de bajo de Cuba también nos llegó el bajo abierto o sea o sea por ejemplo voy a hacer esto eso es un bajo bajo de huaracha que es que intervención pasó digamos con esos grupos como los hispanos como como Gustavo Quintero que casi que casi siempre ese era un sonido especial y incitaba inmediatamente a bailar y fíjate que eso viene también de allá de Cuba entonces muchas personas no saben esto pero Cuba nos influenció en los patrones rítmicos de la línea de bajo como esta que estoy mencionando entonces voy a mencionar lo más elemental eso no solamente fue aquí en Colombia si ustedes escuchan las orquestas brillos melódicos en Venezuela fue lo mismo entonces escuchen esto por ejemplo hacer dos blancas que es esto por ejemplo a tiempo un tres un dos tres cuatro así entonces los grupos de Medellín antioqueños de los años finales de los años cincuenta 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 y nueve sesenta estamos hablando de los graduados hispanos el loco Quintero todo ese sonido paisa que ahí también hubo costeños también porque ahí Robert Foycardi era costeño pero también hubo arreglistas y músicos que grabaron eso porque ahí Toño Fuentes eso fue algo muy comercial entonces ellos crearon una sonoridad que en Colombia le decimos despectivamente algunos disque chucu chucu le dicen raspa le dicen raspa canilla le dicen música gallega en fin ¿por qué? por ejemplo Juanito preguntaba con deseo de saber las cosas que a mi lado no podía ese bajo nos llegó de Cuba este bajo esta línea de bajo nos llegó de Cuba entonces hubo grupos en Cuba que el bajo también lo tocaban así hasta la percusión estamos haciendo un poquito de pedagogía no traje las congas solamente hay un bongo pero lo voy a mencionar entonces el son cubano y eso cuando en un principio el son primitivo primogén no era con tumbadoras las tumbadoras eran el complejo de la rumba o sea para tocar guaguampó columbia yambú y esas cosas y cajón este bongo es más para el son y para el lo que llaman allá en Cuba la parte oriental esto del son lo que hace es estamos en cuatro cuartos un, dos, tres, cua ese cuarto tiempo es lo que la característica de la percusión cubana o sea un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua estando en cuatro cuartos son dos medios entonces la conga creo que la primera intervención de una conga fue en 1930 con el manicero por ejemplo lo que más suena en los instrumentos de de percusión o sea membranófonos es el golpe abierto este es lo que más suena entonces vamos haciendo un, dos, tres, cua un, dos, tres entonces luego oye mi con tenga pa' gozar oye mi con ya en la misma después agregaron ya no uno sino dos en el cuarto tiempo un, dos, tres, cua un, dos, tres, cua y empezaron a hacer un movimiento el masacote en la mano izquierda para no hacerlo así un saxofón un saxofón no eran orquestas tipo eso entonces ellos empezaron con la percusión tratemos uno o dos fragmentos de esa canción ellos tomaban temas del caribe ya grabados y los adaptaban a eso hagamos otro que la gente se lo sepa más de esos clásicos de el loco quintero tienes una carita de ansia oye mi con pa' 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 la me siento a mirar tu como aquí miren la ponga un, dos, tres, cua me gusta mirar eso entonces esto es relativamente entre comillas simple sencillo porque está haciendo en el cuarto tiempo una marca estos son asuntos técnicos pero vale la pena que los coleccionistas y todos los melómanos entiendan la música cierto entonces la conga la gente baila es con la percusión no baila con las trompetas ni con el piano ni con el bajo sino con la percusión y una percusión básica en una agrupación tropical lo que lleva es fricción o sea la huida o las maracas y la tumbadora ya la batería y todo eso rellena cierto pero la conga va marcando tienes una conita de y tarantara pa' esto viene de cuba ese golpe aquí en colombia le llaman música gallega y que raspa ah bueno pero eso de quemar ya es slap o seco pero esos son golpes de la conga pero lo que más suena en la conga es el abierto no ya después sigue esto eso se va evolucionando y se va perfeccionando entonces lo que quiero resaltar es que la música cubana nos influenció a nosotros en eso el golpe del caballo que llaman por ejemplo en el merengue eso es cubano eso lo adaptaron los dominicanos para el merengue pero si ustedes ven un conguero con la orquesta de como se llama el cantante que tenía unas gafas pintate los labios María pintate bueno él si ustedes ven el conguero de ellos tocaba era a caballo eso es cubano entonces Cuba no se influenció o sea que la tumbadora es afrocubana pero eso lo introdujeron fue al son más o menos en la época del ciego maravilloso Arsenio Rodríguez cierto o sea que o sea que enriqueció más los conjuntos porque al principio los conjuntos eran con bongón clave maraca ahí en blanco y negro sale con el machillo saltando el banicero y lo acompañan con bongón eso entonces esta es la base de un son aquí está el cuarto tiempo un, dos, tres, cuatro estos son repiques pero la base entonces este bongo no se influye bueno si ustedes escuchan amigos que pena que estamos haciendo aquí pedagogía técnica la cumbia cianaguera que grabó Luis Enrique Martínez y otros otros para José Barros no Paz Barros la tambora José Barros introduce la tambora ahí en la cumbia cianaguera si se toca la tambora de José Barros José Barros toca la tambora eres Paz Barros eso José Paz Barros y Montaño eso Esteban Montaño Esteban Montaño entonces ustedes escuchan la cumbia cianaguera ahí hay bongo entonces muchas de las grabaciones que se hicieron en los años tal vez eso cincuenta pan